No es posible, en verdad no es posible, pongas a trabajar, siempre están aquí en el cuchicuye, en el chichichicá Por Dios, pongas a hacer algo Juan Carlos, Juan Carlos, estamos en un problemón, pero, en un problemón, parecemos principiantes, parecemos novatos ¿Cuántos años de estar aquí en la agencia? Ey, Antonio, ¿qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? ¿No estás enterado? No, 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 pero ¿por qué no me dices? En lugar de gritarme, ¿por qué no? Bueno, 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 está bien, pero ponme atención, ¿sí? Sí, hoy, se tenían que entregar, hoy, hoy, las fotografías, sí, del proyecto de la insería se tenían que entregar hoy Y no se pueden entregar porque el fotógrafo y las modelos se fueron a agarrar una parranda, quién sabe en dónde Y los agarró el alcoholímetro con 70% arriba, es mi favor Bueno, tranquilo, Antonio, paga la fianza y ya ¿Cómo voy a pagar la fianza? Son quién sabe cuántas horas que tienen que estar ahí, hay que ampararlos, es un desastre Bueno, tranquilo, todavía Plan B, plan B, tenemos que hacer un plan B, vamos, ayúdame, un plan B Me dejas hablar, todavía no termina el día Bueno, tenemos que hacer algo, por favor, a ver, Diana, Diana, tú, eh Está bien, ¿no? Es guapa, está bien Vete a probar la lencería, ¿sí? No Ve, ve y pruébate la lencería, por favor, sí, tú, Diana Antonio, no, no No, sí, sí, ayúdame, no puedo con esto No puedo, no puedo ayudarte, estoy trabajando en la campaña ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo ahí dibujitos, ayúdame a mí, que no puedo con esto Pero estoy trabajando, no puedo, estoy trabajando para la campaña de Natalia, no puedo Eh, algo hay que presentar, ¿no? ¡Ojado! ¿Cómo es eso de que tú estás armando la presentación de la campaña de la mujer? Esta cuenta es mía, yo la conseguí, hicimos un trato, tú no puedes hacer eso, no puedes meterte en mi trabajo, ¿qué parte no entiendes? Pues, pero, ahora, resulta que todos me gritan Ey, ¿por qué no llevamos a Luis así? También me gritan Pues sí, que venga Luis también, también Oye, no, 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 permíteme, no me vas a tratar como tu secretaria La campaña de la mujer que da los que le iba a preparar, yo Eh, sí, es cierto, ¿sabes qué pasa, Natalia? Si fallas, no podemos no presentar nada, esta agencia ya está inscrita, o sea, no podemos quedar mal Pero, ¿por qué te metes en lo que estoy haciendo? No me agregas, déjame en paz No te vuelvas a meter en mi trabajo hasta que termine, porque no lo voy a permitir, ¿me entendiste? Tú no puedes hacerme esto, Juan Carlos, llegamos a un acuerdo, ¿por qué no cumples con tu palabra? Además, a ti ni siquiera te interesaba este proyecto, por favor Ay, a ver, Natalia, este proyecto es un proyecto demasiado grande, demasiado importante como para exponer a la agencia y arriesgarnos, ¿me entiendes? ¿Arriesgarnos? ¿Qué me quieres decir con eso, que no soy capaz de hacerlo? No, nunca diría eso Ah, no, peor que eso, ¿sabes qué me estás diciendo? No, me estás tratando como tu inferior, como si fuera una subempleada a la que no le das importancia, porque no sabe hacer su trabajo A ver, yo te conozco Perdón, perdón, interrupción, sí, perdón, la interrupción, con permiso Tenemos que resolver el problema de las fotografías de la ensería, Juan Carlos, hay que resolverlo hoy Bueno, resuélvelo tú Bueno, no, necesito ayuda, no puedo hacerlo solo, perdón, Natalia, con permiso Oye, Natalia, Natalia, a ver, ya no discutamos adelante de la gente, por favor, yo simplemente estoy armando un backup ¿Ah, sí? ¿Para qué? ¿Para protegerte? ¿No confías que yo puedo hacer lo mejor que tú, no? Oye, Juan Carlos, dime una cosa ¿De verdad tú crees que no soy capaz? Error, yo creo que eres muy capaz, es más, tu plan es el plan A, yo simplemente estoy armando un plan B para tenerlo debajo de la manga ¿Somos profesionales o no? Claro, ¿cómo pude tener esos hijos tan hermosos con un hombre como tú? Mira que yo me esperaba cualquier cosa de ti, cualquier cosa, pero esto, te ha puesto en el lugar más bajo Te estoy protegiendo, de verdad deberías estar agradecida, mi amor No me digas, mi amor No es la costumbre Peor aún, si un día me vas a decir, mi amor, que sea porque te mueres por mí, o por quien sea, lo que sea, pero no por costumbre Yo creo que ese día no va a llegar nunca No, yo tampoco Natalia ¿Por qué una vez que presentemos el proyecto y que estoy seguro que nos va a ir muy bien No vamos a festejar como en los viejos tiempos, entonces a lo que me refiero Natalia, perdón, ¿me rompo? Sí, mira, yo te voy a cantar No, a ver Mira, son las fotos, no sé de lo mío, me parecen genial Mi amor, esto es precioso Te voy a dar para la campaña que quieres de la mujer o no Y bueno, con tu idea y estas fotos yo creo que vas a arrasar con la competencia ¿Te gusta? Me encanta Es más o menos lo que quiero Ay, gracias, ¿puedo ver más? Sí, pero bueno, ahora te traje, pero tengo más ¿Cómo se dice? No encuentro las imágenes del callback, ni los teléfonos, ni absolutamente Claro, claro, mí se va a parte lo que necesitan Por Dios, yo veníos al final del túnel, qué gusto verte, Emiliano Natalia, Natalia, ¿me permites dos segundos? Sí Por favor, muchacho, tienes chamba, tienes una chamba que te va a encantar Es una fotografía de la ensería, perdón Natalia, ¿eres uno de bien? Ah, sí, 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 bien, bien Gracias por ver el video